Esta es la yarda donde están los vehículos. Este es el área donde están las grúas, donde se montan los vehículos. Los grueros no tienen acceso a los carros, simplemente el montacarga, como vemos en este caso, los lleva a esta área para ser cargados. Estas son las oficinas donde los grueros van a solicitar el título y todo. Aquí es donde el grupo JL compra sus vehículos. Este es Miami y a Miami.